Finalmente me encontré. Espero que te sientas que tu destino te obedece. El año pasado dije, bueno voy a comenzar a adornar. Adorné un poco. Vinieron como 3 mil personas el año pasado. Y este año adorné de forma distinta. Traje cosas nuevas y estoy invitando a toda la ciudadanía. Luis Enrique es la persona que se encuentra detrás de la producción de esta casa, la cual abrirá sus puertas este primero de noviembre. Y en donde espera la visita de unas 10 mil personas, las cuales serán recibidas con dulces en este día. Para que vengan este primero de noviembre, el día miércoles, a partir de las 5 de la tarde. Voy a abrir las puertas aquí de mi casa, de su casa, de 5 de la tarde a 11 de la noche. He gastado alrededor de 200 mil pesos aproximadamente en pura decoración, luces, todos los monstruos, la monja, la bruja. Y en dulces he gastado como unos 15 mil pesos, pero todavía voy a comprar más. En esta casa podemos encontrar a los emblemáticos personajes de la temporada, como la monja, una bruja flotante la cual recibe a los visitantes, y hasta una vitrina con la réplica de la muñeca Anabel. Creo que voy a tener yo suficientes dulces para 10 mil personas, para que si vengan desde muy temprano, desde las 5, 6 de la tarde. Y obviamente también se van a poder tomar fotos en cualquiera de las partes de la casa. Este hogar se encuentra sobre la Cuarta Oriente, 447 entre Tercer y Cuarta Norte del barrio de San Jacinto de Tuxtla Gutiérrez, donde Luis Enrique esperará este primero de noviembre. Van a encontrar muchas cosas de Harvest, de Halloween, que ahorita se los voy a mostrar, y se la van a pasar muy bien la verdad. En este nicho tenemos a la muñeca Anabel, de la película El Conjuro, la original, junto con la monja, para que vengan todos a visitarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!